Este es el nuevo pasito Y dentro de los bailadores hubo uno que gritó Rompa en fila, que digo lo bueno Rompa en fila, que digo lo bueno Donde quiera que no bailan A causar la sensación El pasito colombiano Está lleno de sabor Yo lo toqué en alemán Y qué contento quedé yo Cuando dijo un alemán Anda cuco, qué sabor Rompa en fila, que digo lo bueno Rompa en fila, que digo lo bueno También lo toqué en Italia Y escuché con emoción Comentar a un italiano Hasta el papado bailó en la ciudad de París Donde también lo toqué Yo tuve que repetirlo Un año, un año otra vez Rompa en fila, que digo lo bueno Rompa en fila, que digo lo bueno Hecho con sabiduría En la ciudad de New York Para todo el que le gusta El sabroso y rico son En Holanda lo toqué Y bailando en español Le decía un holandés En música lo mejor Rompa en fila, que digo lo bueno Rompa en fila, que digo lo bueno Se me sube, se me sube Se me sube, se me sube Me sube la marea Esa muchachita que baila Bueno, cuando yo bailo con ella Se me sube, se me sube Se me sube, se me sube Me sube la marea Cuando yo bailo con ella Ese pasito colombiano Se me sube, se me sube Se me sube, se me sube Me sube la marea Ay, que pum, 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 pum Tiene esa morena Cuando yo bailo con ella Se me sube la marea Esa muchachita que baila Esa muchachita si baila bueno Rompe su cadera con un pum, pum, pum Vuelta a la redonda Ay, que pum, pum, pum Vuelta pa' la izquierda Que pum, pum, pum Vuelta a la derecha Ay, que pum, pum, pum Ay, que pum, pum, pum Tiene esa morena Cuando yo bailo con ella Se me sube la marea Me pujan para adelante Ay, que pum, pum, pum Me pujan para atrás Ay, que pum, pum, pum 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 Tiene esa morena Cuando yo bailo con ella Se me sube la marea Pum, pum, pum